Muy buenos días hermanos que ya están en sintonía de ese su espacio de lunes a viernes diez de la mañana cafecito con pan esperando que esta semana esté llena de muchas bendiciones para cada uno de ustedes que el señor derrame abundante gracias abundante bendiciones en fin todo aquello que en oración le hemos pedido el día de ayer domingo que participamos de la fiesta del bautismo de Jesús que lo que hayamos pedido el señor no los conceda ya que indudablemente debe ser para nuestro bien para nuestro crecimiento saludos Milena Martínez buenos días Pina Cruz también ya se están reportando María Teresa Durón de Figueroa muy buenos días recordemos que Dios nos habla a través de la palabra Vilma Vena también nos habla a través de la reflexión saludos Sandra Contrera gracias de verdad Jimmy Alegría saludos hasta San Sebastián bendiciones Sonny Alas también buenos días Guadalupe Pérez gracias por estar Margarina Montesinos también agradecer a aquellos mi hermano también Choy Ábalos ahí está saludos Bencheta saludos bendiciones gracias Vilma Mena nuevamente gracias hasta pues donde se encuentren Rosy de Rodríguez también buenos días desde Milán desde Italia Mauricio Martín Burgos Menéndez también saludos ahora García saludos hermana ahora Selena Amaya bendiciones a cada uno de ustedes Conchi saludos también saludos Granados Emeraldas saludos a ustedes que están ya en sintonía Cintia Castaneda bendiciones Selena Amaya gracias de verdad por su saludo John Freddy Agudelo Agudelo dice Pablo Orellana saludos bendiciones Pablo Paqui Melgar de Figueroa también saludos Paqui bendiciones Nidia Esperanza Fique Echeverría nuevamente pues dice Esmeralda que quiere café bueno ahí tenemos verdad por libreado si quiere así que está sabroso hoy hermano no sé si porque amanecido porque es lunes verdad y en que los lunes ni las gallinas ponen pero no somos gallinas verdad así que siento sabroso el café gracias a aquellos que colaboran mañana tendremos una sorpresa en el café lo haremos desde un lugar muy especial mañana así que prepárese bien abramos la palabra de Dios ya y lo que el señor nos quiere decir en este día a través de este humilde servidor Nelson Roberto saludos hasta Colombia bendiciones un tinto dice gracias Roberto por sus saludos estamos pendientes bien abrimos la palabra de Dios en el capítulo 16 del libro de los proverbios versículos 20 nos dice atentos el que reflexiona en los hechos tendrá éxito feliz el que confía en Yahvé palabra de Dios el que reflexiona en los hechos tendrá éxito esto no solamente pues antes de tomar una decisión siempre es importante pues utilizar esa capacidad que Dios nos ha dado que es la inteligencia a veces uno toma decisiones pues sólo con el corazón sólo con los sentimientos a veces uno toma decisiones peor todavía sólo con el hígado va sólo con las entrañas y la decisión debe ser siempre reflexionada debe ser siempre meditada debemos siempre ver cuáles son las consecuencias de lo que nosotros vamos a hacer a eso hacer referencia la palabra de Dios queridos hermanos a veces somos inflexivos a veces no meditamos a veces no reflexionamos a veces no evaluamos lo que hemos hecho por eso es importante que toda la noche antes de acostarnos hagamos un examen de conciencia de lo que hemos hecho en el día reflexionemos meditemos lo que hemos hecho bien tratemos de hacerlo mejor al día siguiente y lo que hemos hecho mal tratemos de evitarlo de corregirlo porque esas es precisamente lo que la palabra de Dios en este día nos pide usted que está a punto de tomar una decisión importante una decisión trascendental hermanos hay decisiones en la vida que no podemos tomarlas a la ligera hay decisiones en la vida que involucran también a otras personas pienso en una decisión en un matrimonio pienso en la decisión de separarse de abandonar el hogar en fin hay que reflexionarlo hay que consultarlo hay que meditarlo hay que orarlo porque porque también va a incidir en la vida de otras personas decisiones pues hay que reflexionar meditemos hermanos utilicemos esta capacidad que Dios nos ha dado lo que en este momento usted va a hacer lo que hizo el día de ayer de verdad es algo bueno de verdad trae beneficios de verdad trae frutos buenos y luego dice la palabra feliz el que confía en el señor de confiar es poner la fe en el señor confiar es creer en lo que él nos ha dicho creer en sus promesas mencionó unas al que toca se le abre al que pide se le da y el que busca va a encontrar por lo tanto pues confiemos en Dios Dios no nos va a fallar Dios no nos va a abandonar qué hermosa la reflexión de ayer las palabras del padre cuando Jesús fue bautizado este es mi hijo el amado este es mi hijo el amado hermanos nosotros somos hijos amados de Dios aunque el mundo a veces nos hiere nos lastime nos rechaza aunque estés pasando por una situación sumamente difícil afectiva una crisis quizá en tu matrimonio o en la relación con alguien con quien pensaba ya pues arreglarla arreglarla normalizarla o o ya casarte verdad pero a pesar de todo eso el amor de Dios sigue estando en nosotros hijos amados que hermoso somos hijos amados de Dios y eso hermanos debe llenar de un orgullo santo de un orgullo sano gracias hermanos Gomar Gomar hasta Guatemala Jutiapa gracias Angélica Guerrero recuerde tofecito con pan estamos llegando hasta Nicaragua también mañana les espero voy a tener una sorpresa mañana una sorpresa va a ser este cafecito con pan de donde lo vamos a transmitir bien que el señor le bendiga saludos Lucía Reyes gracias bendiciones recuerde lo que hubiera dicho la palabra el que reflexiona en los hechos tendrá éxito feliz el que confía en Yahvé reflexionemos y confiemos en ese Dios todo poderoso que no nos engañas saludos Maricruz el señor esté con ustedes bendiciones Dios todo poderoso padre hijo espíritu santo descienda y les acompaña siempre amén y amén feliz día